Para mí es un gran orgullo que Boca esté visitando a todos los putanos, ¿no? Te digo, soy boquense desde la cuna, así que para mí es un orgullo increíble. Es lo máximo, es pasión, es alegría. La verdad que nos hacía falta una visita dentro, estamos muy ansiosos de esperarlo. Y bueno, disfrutándonos con la familia. ¡Suscríbete al canal!